Música Amén Bueno, todavía estamos casi en el aspecto íntimo doctorio de la carta de Pablo a Timoteo y es interesante que se han desarrollado algunas dinámicas sobre el tema y yo no he querido soltar prendas de los planteamientos míos sobre el particular pero no están tan lejos de lo que tradicionalmente se ha creído La semana pasada nos quedamos en que la carta de Pablo a Timoteo hace énfasis en la fe de la iglesia pero ya no desde el punto de vista de aquel mensaje de la iglesia primitiva en sus inicios que planteaba el concepto de la fe desde el punto de vista soteriológico que lo que quiere decir es la fe desde una perspectiva salvadora que es lo que usualmente pensamos cuando hablamos de la fe pero ya en las cartas pastorales vamos a encontrar que se habla de la fe salvadora en Jesucristo pero también se habla de la ortodoxia de la iglesia como fe de la doctrina de la iglesia como fe y esto es un nuevo vocablo dentro de las cartas pastorales o sea cuando le dicen a alguien todavía tú estás en la fe generalmente lo que queremos implicar con ello es que está todavía en la doctrina en la que nosotros creemos y denominamos como sana pero no estamos implicando el aspecto de la salvación simplemente lo que estamos implicando es el elemento de la ortodoxia el elemento tal vez de la liturgia el elemento tal vez de la iglesia y esto donde uno lo ve claro es dentro de las cartas dentro de las cartas pastorales hay una serie de pasajes bíblicos dentro de Tito y de Timoteo que nos ejemplifican muy bien lo que yo les estoy diciendo por ejemplo si vamos a primera de Timoteo capítulo 3 y verso 16 Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 y verso 16 vamos a ver si nos lo ponen ahí en la pantalla que lo podamos ver todos dice es indiscutible grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria que es lo que nos plantea esta expresión es lo que nos plantea este cántico pues lo que nos plantea es una serie de formulaciones teológicas de la iglesia que no solamente las deben tener los de Tesalónica las tienen que tener los de Corinto las tienen que tener los de Roma la tienen que tener los de Capadocia donde quiera la iglesia esté en el sentido universal esto que se está diciendo aquí tiene que ser igual en cada una de las comunidades cristianas ese elemento constituye precisamente el estar en la fe si hay alguien de hecho Pablo lo dice más interesante Pablo dice si alguien viene a ustedes con un evangelio que no sea que este que sea diferente sea natema sea maldito lo que quiere decir es que la iglesia ha empezado a recoger las doctrinas fundamentales de la fe para hacer de ella que el estándar del pensamiento teológico de la ortodoxia de toda la iglesia uniforme de manera uniforme cuando uno compara esto por ejemplo en el encuentro de de Pablo con Priscila y Aquila uno nota que hay que son cristianos ambos pero hay unas diferencias hay unas diferencias de índole teológica y de forma de pensar la teología pero ya a este punto no puede haber esas diferencias tenemos que creer todo lo mismo si miramos segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 8 segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 8 mira lo que lo que nos plantea esta carta pastoral lo que nos dice acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a que a mi evangelio es decir aquí no puedes decir nada que no sea lo que ya yo es establecido de hecho cuando Pablo escribe su carta a los corintios en primera de corintios en el capítulo 11 le dice porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que a ustedes es decir ya la iglesia en este contexto es una iglesia que tiene formulada de manera diáfana su teología y esa teología se le denomina fe si miramos primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 hasta el 6 primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 hasta el 6 vamos a ver si nos llega ahí dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido note bien que ya se están dando planteamientos claros o sea si hay por ahí gente que está con un espíritu aceta dentro del marco del acetismo o si hay gente que está dentro de un espíritu de liberación inmoral eso no van a formar parte de nuestra doctrina ni van a formar parte de nuestra fe esos tenemos que evitarlos tenemos que darle de lado o sea eso demarca con perfecta claridad que ya la y sencillamente la iglesia ha desarrollado una estructura clara desde ese punto desde ese punto de vista si pasamos ahora a segunda de timoteo capítulo 3 y versículo 8 segunda de timoteo capítulo 3 y verso 8 mira lo que nos dice y de la manera que janes y jambres resistieron a moisés así también estos resisten a la verdad cual verdad la que nosotros proclamamos la que nosotros enseñamos a lo que nosotros llamamos nuestra fe hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a que en cuanto a la fe si pasamos a primera de timoteo capítulo 1 y versículo 14 primera de timoteo capítulo 1 y versículo 14 dice pero la gracia de nuestro señor jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en cristo jesús es decir este conocimiento que tenemos de la gracia de dios a través de jesucristo es nuestra fe es lo que nosotros declaramos es lo que nosotros afirmamos y finalmente si vamos a tito capítulo 1 y versículo 13 tito capítulo 1 y versículo 13 dice este testimonio es verdadero por tanto repréndanos duramente para que sean sanos que en la fe es decir la enseñanza de la iglesia su ortodoxia es la fe al principio de la iglesia primitiva la fe era para creer y ser salvo pero ahora no ahora el entendimiento de la fe son las verdades las verdades recibidas por el señor jesús y las verdades recibidas por la iglesia por la iglesia primitiva claro al principio la semana pasada dijimos que la iglesia dentro de estas cartas evidentemente ya ha saltado del contexto judío o sea ya los cristianos en esta carta no se habla de que están entrando a las sinagogas ya no es el efecto de Pablo en Tesarónica que entró a la sinagoga y dijo señores con permiso vengo a hablarles a ustedes del Mesías que se cumplió su profecía a través de la Torah no, no ahora no es con el mundo judío que la iglesia está tratando ahora de lo que se trata es el contexto gentílico y desde luego ese contexto gentílico va a provocar problemas y yo no sé si ustedes recuerdan lo que hablamos el martes pasado o sea cuando la iglesia se encamina a proyectos de evangelización no pueden perder de perspectiva que la iglesia se está corriendo el riesgo de encender la luz en la oscuridad y me acuerdo que traje traje el testimonio del pastor que por muchos años estuvo orando con su iglesia para que Dios salvara muchos pecadores muchos pecadores y que la iglesia fuera llena de muchos pecadores lo leí un día eso lo leí yo en su libro un día entró al templo un domingo y pasó por el templo llegó a su estacionamiento y cuando se bajó al estacionamiento y empezó a caminar no tengo que ver colillas de cigarrillo en el parque de la iglesia y aquello le provocó una indignación y le provocó un coraje enorme y digo yo creo que yo voy a cambiar el sermón y voy a a caerle encima a esto y de momento dice que el señor le dio pero pero tú no estabas pidiendo que la iglesia se llenara de pecadores pues ese es el riego o sea este si nosotros vamos a desarrollar un proyecto de evangelismo para ganar pecadores oígame la tarea del Espíritu Santo mediante la santificación es una tarea progresiva imagínese si es tan progresiva que todavía no ha terminado conmigo y todavía le falta trabajo si ustedes fueran espirituales para yo defenderme yo me voy a defender ahora ¿verdad? yo mentiro pero si ustedes fueran espirituales que ustedes verían el letrero que hay en mi pecho que dice perdonen los inconvenientes pero Moisés está bajo remodelación del Espíritu Santo no lo ven porque tiene que tener esa visión espiritual ese es el gran desafío de la iglesia el gran desafío de la iglesia es que cuando la iglesia emprende un proyecto evangelístico como lo hizo la iglesia primitiva respondiendo al llamado de Jesús y me seré testigo en Jerusalén y en Samaria y en Judea pero hasta lo último de la tierra me van a ser testigo oye ya con eso lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es se van a buscar problemas de hecho está usando el término testigo que es márturos que significa que quiere decir mártires se van a buscar problemas nadie puede pretender nadie puede pretender mire yo aprendí y esto se lo voy a se lo voy a decir como sucedió pero yo aprendí una una lección cuando yo comencé a abrir mi primera obra ¿verdad? pues una comunidad pequeñita y un viejo pastor bien experimentado me dijo no te puede dar el lujo de escoger líderes ¿cuánta gente tiene? yo le dije tengo 13 con aquel orgullo me dio 13 miembros y tengo 13 miembros y se tiene que ponerlos a trabajar a todos no te puede dar el lujo de ponerte a escoger mucho porque si te pones a escoger muchos líderes en el proceso se te van los 13 y te quedas con el que es el líder nada más y yo tomé muy en serio lo que él me dijo así es que yo nombré pues claro a un maestro de escuela bíblica que en el mejor español era un rookie estaba aprendiendo y demostró lo poco que sabía y la poca destreza que tenía teológica cuando dando una clase un hermano lo contradijo y lo contradijo una vez y volvió y lo contradijo dos veces en la clase y volvió y lo contradijo tres veces en la clase y ya la cuarta me dijo esperate un momentito mira ya parece que lo que tú tienes conmigo es personal si tú quieres paramos la clase aquí y arreglamos allá afuera ese era el maestro o sea aprende porque vas a aprender pues mira ese es el riesgo ese es el riesgo o sea ustedes creen que Jesús cuando nombró a sus discípulos no estaba consciente del riesgo ustedes piensan que Jesús no sabía con claridad que llamar a Pedro constituía un riesgo que traer a Juan constituía un riesgo que traer a cada uno de los discípulos constituía un riesgo de hecho cuando Jesús dijo ustedes me tienen hasta aquí yo estoy seguro que el Espíritu Santo tuvo que haber dicho tú te lo buscaste o sea tú estabas dentro de esa realidad del riesgo y esta es una iglesia que está incursionando en el mundo gentílico y en el mundo gentílico había de todo menos cristiano hacerlos cristianos es el riesgo ese era el desafío de hecho cuando uno lee en Tito esa instrucción te ve a Creta y en cada ciudad te establece un ansiado uno dice Dios mío que clase de desafío y mira lo que dice Pablo Pablo le dice a Tito y yo estoy bien consciente de las cosas que se dicen de los cretenses que son malas bestias que son sinvergüenza que son unos bandidos que son pero a mi no me importa en cada ciudad haz un ministro puede ser el desafío y a quien iba a ser ministro un santo a quien iba a convertir ministro en cada ciudad de Creta pues era a los seres humanos que allí estaban que estaban en ese ese es el gran desafío que uno ve dentro dentro de esta historia ahora desde luego lo que Pablo va a manejar dentro de la carta es instruir a Timoteo e instruir a Tito en términos de cómo enfrentar esos problemas de cómo enfrentar esas diferencias que no existían no existían en la intervención de la iglesia primitiva con el mundo judío porque obviamente la única diferencia que había en la enseñanza de la iglesia primitiva de Jerusalén con los judíos era decir que Jesús era el Mesías y Dios lo había resucitado entre los muertos esa era la única diferencia por lo demás no había diferencia Pablo se cuidaba muy bien de que los judíos que entendieran que él era judío se cuidaba muy bien de que cualquier miembro de la iglesia que tuviese una madre judía se presentara como circuncidad no había ningún otro problema pero eso no es esa no es la situación en el mundo gentil en el mundo gentil ojalá ese hubiera sido el problema en el mundo gentil era encontrarse con gente de todo tipo de corriente religiosa y de todo movimiento sincrético religioso y a esa gente había que transformarnos había que hacerlos distintos pero esa gente venía también con un espíritu de aportación porque lo extraordinario del evangelio es que el gozo que produce el evangelio hace que la gente quiera aportar mire el día pasado me contó un pastor a mi me fascinó su testimonio me dice yo fui a pastorear a X lugar no es ese y los dueños del punto de droga se les ocurrió decir que yo era que yo era informante de la policía y dos individuos entraron a la iglesia porque le dieron instrucciones de que me dispararan dentro de la iglesia y las dos veces lo testificaron y salieron temblando pero eso le dio un mensaje claro al dueño del punto lo que hay en esa iglesia y lo que hay en ese ministro tiene autoridad de Dios y él contándome su testimonio me dice ahora fíjate lo próximo que sucedió lo próximo que sucedió fue que el dueño del punto vino y dijo ahora nosotros sabemos bien que usted no es chota y sabemos bien que usted es un ministro de Dios le quiero entregar esta ofrenda aquí hay 25 mil dólares en un maletín y él empujó con el pie el maletín a los pies del narcotraficante y le digo discúlpame pero nosotros vamos a hacer un templo aquí con el sudor de nuestra frente no con ese tipo de dinero que tú has traído y el narcotraficante el dueño del punto con lágrimas en los ojos le dijo ahora lo respeto más y todavía él está en el lugar me dice yo entro y salgo a cualquier hora ellos saben ellos conocen ellos entienden ellos me piden la oración y ellos dicen que si hay alguien a quien ellos respetan y que harían lo que yo les pidiera a mí ese es el testimonio eso es lo que pero el riesgo el riesgo es parte del paquete la iglesia que quiera un crecimiento del espíritu sin riesgo el cielo le va a decir es imposible porque el reino de Dios corre riesgos imagínese el riesgo que corrió Dios al hacer al verbo humano es un riesgo enormísimo de eso es que se trata ahora hay otro elemento que es importante considerar dentro de la carta y es que dentro de los consejos pastorales que el apóstol da a Timoteo y a Tito a los dos en estas cartas pastorales encontramos que hay un fenómeno que adviene precisamente como resultado de las dos corrientes que eran peligrosas en aquel momento para la iglesia la corriente judía y la corriente del movimiento gnóstico que eso ya lo hemos hablado y lo hemos tratado en infinidad de ocasiones ahora ¿por qué uno lo ve dentro de las cartas? mire había cierto intelectualismo especulativo que hacía que la reunión de los creyentes en lugar de ser una reunión de edificación lo que provocara era un tema para diferir y desde luego en ese tema para diferir el que prevaleciera en la discusión revelaba con ellos que tenía mayor gracia mayores dones tenía mayor capacidad del espíritu etcétera etcétera y ese era uno de los problemas que había dentro de estas comunidades de fe que obviamente se le escribe la carta en primera de Timoteo capítulo uno y versículo cuatro primera de Timoteo capítulo uno y versículo cuatro dice ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora es decir estos son los riesgos con esto es que hay que trabajar pues mira ustedes están metidos en la boca del león pues ahora hay que ver cómo le podemos sacar los dientes para que no muerden ahora hay que desconstruir hay que desmontar toda esa estructura antagónica a la fe hay que empezarla a romper y una de las cosas que hay que romper precisamente es ese espíritu de intelectualismo especulativo que hay en la mente de algunos de los cristianos de estas comunidades de fe en el capítulo 6 de primera de Timoteo y en el verso 4 las otras se las puedo dar por cita y después ustedes las leen pero en el capítulo 6 y verso 4 no en el 6 6 4 gracias si dice están envarecidos nada sabe delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias blasfemias malas sospechas etc etc desde luego estas zorras hay que casarlas dentro de la iglesia estas zorras hay que casarlas porque estas zorras pueden echar a perder la vida estas no son costumbres en la vida del hombre y de la mujer que vive en la dimensión del espíritu y desde luego alguien me preguntó en días pasados ¿por qué tú no predicas un sermón sobre el chismoso? ¿y sabe cuál fue mi respuesta? porque sufro de vergüenza ajena a mí me da vergüenza pensar que haya cristianos chismosos me da vergüenza que vergüenza que dolor que haya gente que todavía no haya trascendido a la experiencia de la vida cristiana en el ABC porque si fuera que le estamos pidiendo que violente la naturaleza esta naturaleza humana ¿no? ¿verdad? que todavía uno tiene que batallar con ella bueno pues está bien pero oye romper con ese concepto de chisme que debe ser elemental y decir no mira yo no puedo hablar mal de mi hermano ni debo hablar mal de mi hermana ni debo poner palabras ni conclusiones en la vida de nadie pues mire a lo mejor a lo mejor yo estoy pecando de no hacerlo pero es que me da vergüenza porque yo digo pero ¿cómo puede darse? ¿cómo puede producirse? bueno pues parte de esta naturaleza naturaleza humana pero fíjense que el problema de este intelectualismo de esta postura de los cristianos a las que se les dirigen estas cartas pastorales es precisamente lo que provoca lo que produce lo que crea en medio de la comunidad de fe pues este es esta especulación lo que provoca este intelectualismo de especulación lo que provoca es que haya celos envidias es que haya desprecio entre los hermanos contienda entre los hermanos porque cuando el ser humano es la dimensión espiritual porque el que sabe sabe no tiene que decirlo yo yo fui educado por un viejo analfabeta en evangelio 101 y yo se lo he dicho a ustedes muchas veces y él me decía Moisés no le creas a nadie que te diga que es humilde porque el que es humilde no lo sabe mire que brillante era ese viejo no sabía leer ni escribir pero me decía no le creas a nadie que te diga que es humilde porque el que es humilde no lo sabe simplemente actúa es más si le dice es humilde dice que no porque a fin de cuentas estas cosas no sirven para la edificación de la iglesia y como esta es una comunidad de creyentes que se nutren de un sinnúmero de corrientes de corrientes que vienen del mundo y vienen a conformar el cuerpo no los cuerpos sino el cuerpo de Cristo que es uno solo uno solo el cuerpo de Cristo es uno solo y la gran pregunta es quien constituye el cuerpo de Cristo pues el cuerpo de Cristo lo constituye todo hombre y toda mujer indistintamente su denominación que haya confesado a Jesucristo como su señor y salvador y a mi no me compete de manera discriminatoria decidir quien forma parte del cuerpo porque la mano derecha mía no invitó a la izquierda a unirse a mi cuerpo ni el pie derecho izquierdo invitó al pie derecho a unirse a mi cuerpo por lo tanto nadie puede determinar de manera prejuiciada quien es miembro del cuerpo miembro del cuerpo es todo hombre y toda mujer que haya confesado a Jesucristo como su señor y como su salvador y esto y que se sostiene la doctrina de Cristo entonces en ese sentido en ese sentido lo que es importante dentro de la vida de la iglesia es el fruto del espíritu es el fruto no son las sobras de la carne es el fruto del espíritu y que demarca el fruto del espíritu pues la paciencia es la bondad es la templanza es la benignidad es la fe es el amor es el cuidarnos los unos a los otros es el apoyarnos los unos a los otros no hay reglas contra tales cosas no hay medida o sea no hay medida para amar ni hay medida para para la tolerancia no, no hay medida o sea es imposible hablar de la paciencia de Dios dentro del marco de una medida nosotros a veces somos tan atrevidos que dentro de nuestro juicio decimos a Dios se le acabó la paciencia con fulano digo que general es este tipo que puede medir la capacidad de la paciencia de Dios y puede llegar a la conclusión no, no es que a Dios se le acabó la paciencia con él donde tú sacas eso se da cuenta ahora estos movimientos a los que Pablo está haciendo referencia dentro de esta carta que traen contiendas que traen arrogancia que traen soberbia etcétera etcétera son movimientos que obviamente uno los puede contemplar y los puede ver por sus criterios dentro de el mundo gnóstico es ahí es ahí o sea ese mundo gnóstico que planteaba y postulaba que la materia es mala que el espíritu es bueno que Dios no es creador directo del mundo usted sabe cuál aberración es esa ellos dicen tírate una piedra al río entonces la persona tiraba la piedra al río entonces cuando tiraba la piedra pues desde luego la piedra produce ondas ¿no? y la onda es expansiva porque ellos decían mira la expansión de la onda tiraban la piedra se formaba esa onda expansiva 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 entonces ellos decían esa última demarcación de la expansión es la que menos fuerza tiene como resultado del impacto de la piedra pues así mismo es el Dios que creó el mundo el Dios que creó el mundo es un Dios profundamente separado del Dios de que provoca ¿qué? el centro la expansión de la onda por lo tanto estos gnósticos se atrevían a decir sin ningún temor que Yahvé era un Dios de categorías muy bajas que el verdadero Dios no era Yahvé sino que Yahvé era un Dios de una categoría ínfima como el modelo de la piedra tirada al río o al agua o al estante que producía la onda ha escuchado usted una aberración de la defensa pues eso eso era parte de la postulación del gnosticismo ellos planteaban que que Yahvé sencillamente entre el hombre y Dios había también una larga serie de emanaciones y desde luego cada emanación tenía un nombre y una genealogía y note bien que Pablo habla aquí en esta carta de que de la esterilidad de lo estéril que él está agregando con esos conceptos de genealogía lo que quiere decir es que con toda probabilidad cuando las cartas pastorales están dirigidas a combatir unas conductas sin lugar a duda estas conductas tienen que ver directamente con la forma y manera como los gnósticos se comportaban en sus planteamientos filosóficos es interesante o sea mirar las cartas pastorales es un es una experiencia de de aprendizaje extraordinario hay gente que que a veces dice no yo me gusta más leer las cartas de la iglesia si son fantásticas son extraordinarias pero estas cartas pastorales de Timotero y de Tito son son cartas profundamente interesantes porque revelan lo que estaba ocurriendo en el contexto de la iglesia de la iglesia primitiva de la iglesia en sus inicios de la iglesia en su primer siglo y tal vez para para de alguna manera ser puso con el pensamiento de otras escuelas de la iglesia de finales del primer siglo y de principios del segundo siglo no hay ningún problema con eso pero es interesante que que está está plasmado lo que estaba sucediendo lo que estaba surgiendo ahora dicho esto hasta aquí vamos a hablar de otro tema de la carta de las cartas pastorales porque hay algunos estudiantes de la biblia y cuando le digo estudiantes de la biblia me refiero a la gente que se dedica al campo del estudio teológico ¿no? del estudio formal hay algunos estudiantes de la biblia que plantean el que Pablo no pudo haber escrito la carta a Timoteo ¿se acuerdan? que lo hablamos la semana pasada y dijimos que eso es una de las cosas que se postula es una de las cosas que se dice pero desde luego ellos no la dicen en el vacío ellos las dicen porque tienen unos argumentos y tienen unas evidencias para presentarlas y vuelvo de nuevo a decirles que yo soy de la escuela de los pentecostales antiguos que esto no es para preocuparnos por una sencilla razón porque en el mundo pentecostal se cree que la biblia tiene un solo autor los demás son alcahuetes que escribieron lo que el autor dijo que escribieron y en ese sentido a mi no me queda mucha preocupación y me gusta traerlo pues yo creo que es importante que nos mostramos una información que no debe estar ajena a nosotros claro yo no me voy a poder hablar de eso en un sermón que nunca me va a escuchar a mi decir en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo en la que algunos creen que fue él y otros creen que no fue él si yo me pongo con esa tontería en el sermón ya necesariamente no voy a lograr mi objetivo en términos de la enseñanza pero en experiencias como esta sentado en un grupo pues a mi me parece que información que buena que la podamos la podamos tener porque ni salva ni condena o sea nadie se salva por creer que Pablo escribió la carta a Timoteo y nadie se pierde por creer que fue Pablo eso es materia de qué materia de estudio y materia del interés por el estudio de la escritura y por reflexionar dentro de la escritura ahora qué dicen esta gente cuando ellos postulan y plantean que tienen dudas que Pablo haya escrito la carta ellos dicen que siendo esta carta estas cartas cartas que tratan con el problema del gnosticismo ¿verdad? pues ellos alegan que el gnosticismo es posterior a Pablo eso es uno de los planteamientos dicen oye Pablo no pudo haber escrito la carta porque la la estructura del gnosticismo es posterior a Pablo y si es posterior a Pablo pues entonces ya ahí sencillamente es como el gran planteamiento cómo pudo haber Moisés escrito todo el éxodo sin cuenta su muerte pues si se murió no la puede contar ¿verdad? pues empiezan esa serie de de interrogantes ¿no? y desde luego el argumento que ellos utilizan es el argumento de Valentino y de Basílides que son los que sistematizaron toda la estructura filosófica del gnosticismo las dos personas responsables es Valentino y Basílides que ellos pues cogieron toda esa corriente gnóstica y le dieron una estructura en el campo filosófico y la desarrollaron desde desde una perspectiva crítica ¿no? y de análisis ahora bien los que no están de acuerdo con eso miren lo que dicen esperan un momentito Valentino y Basílides lo que hicieron fue estructurar lo que ya estaba por lo tanto si no hubiera existido no lo hubieran podido estructurar lo que quiere decir es que ya estaba las corrientes el pensamiento la filosofía la enseñanza gnóstica estaba desde antes de final en el primer siglo y si ya estaba desde luego las posibilidades de que Pablo haya peleado contra ella es muy real plenamente real Valentino y Basílides eran gnósticos lo único fue que le dieron academia al gnosticismo pero pero no fue que ellos fueron los pioneros del gnosticismo ellos lo que hicieron fue que desarrollaron toda la infraestructura pero el gnosticismo ya estaba por el otro lado desde luego los que afirman que Pablo escribió las cartas dicen mira el gnosticismo existía antes de Valentino y antes de Basílides nada quita que Pablo haya tenido que enfrentarlo por lo tanto lo que es un argumento en pro de los que niegan la paternidad de las cartas a Pablo también se convierte en un gol para los que dicen que Pablo escribió las cartas y afirma la paternidad porque los primeros no pueden probar que Valentino y Basílides son los autores del gnosticismo porque la evidencia no demuestra que ellos son los autores ni son los fundadores ellos lo que hicieron fue que organizaron la filosofía otro argumento para negarle a Pablo su autenticidad estriba en lo que ellos alegan es el contenido de las palabras de la carta por ejemplo estos estudiosos bíblicos dicen mira las cartas pastorales tienen 902 palabras y 54 nombres propios 694 palabras son parte del léxico de Pablo pero 306 palabras no son parte del léxico de Pablo es decir una tercera parte de lo que se dice en las cartas no es parte del léxico de Pablo además de eso añaden y dicen 175 palabras no aparecen en ningún otro lugar del nuevo testamento además de eso dicen cuando Pablo discute estos temas en otras cartas utiliza otras palabras claro pero están aceptando que él discutió el tema ¿verdad? lo están aceptando por el otro lado dicen expresiones que eran muy cotidianas en Pablo como la cruz como crucificar como libertad como adopción que son palabras comunes en las cartas de Pablo no aparecen en estas cartas pastorales por lo tanto por lo tanto nosotros creemos que Pablo no las escribió desde luego en ese mismo argumento los que creen en la paternidad de las cartas dicen esperate un momentito tú vas a utilizar las mismas palabras para manejar un problema distinto o sea si eres cocinero y hablas del sartén cuando se te vacía la llanta del carro vas a decir que se te vació un sartén estás dentro de un contexto ¿qué? distinto con una experiencia distinta no vas a usar las mismas palabras si hay una situación distinta el que en las cartas pastorales aparezca una tercera parte de las palabras que no son parte del léxico de Pablo lo que sostiene esto básicamente es que está atendiendo una situación distinta de hecho está atendiendo una situación que no trata con la vida de una iglesia en particular trata con qué con la forma y manera como los pastores de la iglesia deben conducirse estas no son cartas dirigidas a iglesia son cartas dirigidas a pastores por lo tanto no puedes pretender que la totalidad del léxico paulino aparezca en el documento para con ello entonces afirmar la paternidad de la carta por el otro lado hay dos expresiones que voy a pedir que me las pongan en la pantalla Tito capítulo 1 y verso 5 dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé note bien que está hablando de una ciudad llamada Creta ahora vamos a Tito capítulo 3 y versículo 12 Tito capítulo 3 y versículo 12 dice cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico o cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno es decir aquí se está hablando de dos ciudades Nicópolis y Creta los que niegan la paternidad de la carta de Pablo dicen señores en toda la historia del ministerio de Pablo en el libro de los hechos en ningún lugar aparece que Pablo estuvo en Creta ni estuvo en Nicópolis por lo tanto ellos dicen si no aparece en toda la historia de los hechos que Pablo estuvo en Creta y estuvo en Nicópolis quiere decir que Pablo no es el autor de la carta ahora hay un dato interesantísimo que los que creen en la paternidad de la carta arguyen para defenderla y es el siguiente y le dicen ven acá y porque Lucas no menciona que Pablo estuvo en Nicópolis eso quiere decir que no estuvo y porque Lucas no mencione que Pablo estuvo en Creta eso quiere decir que no estuvo pero si uno no está obligado a decir a todos los lugares donde hay de apuntar ahora los que niegan la paternidad de la carta dicen ah pero mira lo interesante de esto es que Pablo es que Pablo en su vida como preso en Roma desaparece muere en el martirio y como murió en el martirio ya sencillamente no pudo haber ido ni a Creta ni a Nicópolis porque murió martirizado en Roma y los que creen en la paternidad de la carta son discursos interesantes ¿verdad? espero que ustedes no se hayan perdido porque para mí es más fácil porque lo tengo escrito aquí ustedes están manejando este memoria pero mira lo que dicen esto dicen esperate un momentito esperate un momentito en el libro de hechos la historia de Pablo termina diciendo que estaba preso pero no dice que pasó después no dice siquiera que fue martirizado no aclara nada lo único que plantea es que vivió dos años en una especie de libertad vigilada predicando sin dificultad vamos a hechos 28-30 hechos 28-30 ¿verdad? por eso a la hora de trabajar con un documento histórico es interesante la comparación y el contraste porque en el campo en el campo de la teología hay argumentos o sea lo que quiero decir lo que se plantea tiene que ser sostenido a base de que de buenos argumentos no puede ser porque me lo gemeló el señor tiene que buscarse argumentos históricos bíblicos teológicos para poderlo sostener ahora mira lo que dice y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él entonces ¿qué es lo que dicen los que afirman la paternidad de la carta? dicen mira lo único que hechos dice es que después de su encarcelamiento Pablo estuvo dos años en una especie de libertad que era vigilada tal vez sin grillete ¿verdad? pero donde él donde él predicaba sin dificultades de hecho fue desde la cárcel que escribió la carta a los filipenses y mira lo que le dice a los filipenses vamos al vamos al capítulo 2 filipenses capítulo 2 y verso 24 mira lo que le dice Pablo desde la cárcel a los filipenses filipenses capítulo 2 y versículo 24 él está en la cárcel y desde la cárcel le escribe a los filipenses y mira lo que le dice vamos a ver si nos aparece aquí en la en la pantalla yo sé que ya algunos de ustedes están preocupados por filipenses 2 24 si no la buscamos acá a veces se va a poner acá ya ahí va ah ok baja al 23 baja al 23 dice así que a este espero enviaros luego que yo vea como van mis asuntos y ahora el verso 24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a que pronto a vosotros oye si Pablo está hablando de que él tiene esperanzas de llegar a Filipo mientras está en la cárcel quiere decir que las posibilidades que existen pues hay las posibilidades ahora cuando escribe la cartita de Filemón esa cartita chiquitita una cartita personal en el verso 22 Pablo también está preso en esa carta y mira lo que dice en el verso 22 Filemón versículo 22 si aparece ahí primero me lo dice es que a veces el sistema ya ahoga ah más rápido que yo dice prepárenme también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido está preso pero le está diciendo a los creyentes que hay posibilidades de que de poderlos ir a visitar vamos a leer romanos capítulo 15 verso 24 al verso 28 romanos romanos 15 verso 24 al verso al verso 28 dice cuando vaya a España ole iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros le está diciendo los hermanos de Roma mas ahora voy a Jerusalén para administrar a quienes a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarle de los materiales y verso 28 así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España y los que defienden la paternidad de las cartas dicen hermanos si Pablo estaba preso y está hablando de ir a España y está hablando de ir a Filipo y está hablando de visitar alguna de las comunidades cristianas oye que impide que haya visitado Nicópolis y haya visitado también que la Creca en dos años con lo andariego que era Pablo por eso romano con ese espíritu de Pablo que podía impedirlo ahora hay otro dato interesante y aquí yo molesté a Betty bastante para que hay otro dato interesante cuando fue la crisis cuando fue la crisis real de los hermanos de Jerusalén alguien la recuerda en que año fue la crisis de los hermanos de los cristianos de Jerusalén y de la gente de Jerusalén con el general Tito en que año fue en el año 70 note bien y Pablo está diciendo que ya esa crisis sucedió año 70 pero está recogiendo la ofrenda y desde luego lo que defiende la paternidad de la casa dice oye es imposible que 30 años después Pablo estuviera levantando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén si estaba levantando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén tuvo que haber sido en ese mismo año por lo tanto la posibilidad de la carta pastoral de Tito y de Timoteo no hay que encampanarla necesariamente para el segundo siglo la podemos acercar muchísimo muchísimo más y claro es en ese discurso en ese discurso mis queridos hermanos que entonces los que defienden la maternidad de las cartas no se quieren quedar dados frente a los que la niegan y mira los argumentos que utilizan dice mira nuestra tesis es que Pablo fue liberado de su prisión y probablemente después del 70 fue vuelto a arrestar y es como resultado de ese arresto que él fue martirizado por lo tanto la postura de ellos es decir que las cartas pastorales no son tan distantes sino que son cartas que mucho más tempranas pero desde luego eso no se puede argumentar en el vacío y mire lo que ellos postulan y dicen y termino para que vayan a coger el pelotazo mira lo que ellos dicen dice mira Clemente de Roma Clemente de Roma escribió en el año 90 y en el año 90 Clemente de Roma dijo que Pablo predicó en el este y el oeste antes de su martirio y para ello en España está en el oeste ese es el límite del oeste quien lo está contando es un historiador de la iglesia en el año 90 dice antes de su martirio si llegó a España hay otro historiador que se llama Eusebio y en su libro de historia eclesiástica en el capítulo 2 guión 22 2.2 dice que Pablo obtuvo libertad después de su encarcelamiento y fue en su segundo viaje a Roma que vivió el martirio Crisóstomo dice que Pablo llegó a España y Jerónimo dice que Nerón lo liberó y que por resultado de su liberación pudo llegar hasta España a predicar el evangelio fíjense que lo está planteando Clemente de Roma Eusebio Crisóstomo y Jerónimo ahora donde está donde está la dificultad pues la dificultad está en que en España no existe evidencia histórica alguna de su visita y claro dicen que Pablo no pudo haber escrito las cartas pastoras dicen búscame la evidencia en España alguien lo dice no nadie lo dice pero nadie lo niega usted se da cuenta de el discurso reflexivo de este espectro teológico está bien nadie lo dice pero nadie lo niega por lo tanto si nadie lo dice y nada lo niega entonces la referencia más cercana es la referencia de quién de los historiadores de la iglesia que tan cercano como en el año 90 hay uno que da fe de que Pablo sí llegó hasta España y tan cercano como el documento de Hechos capítulo 28 el versículo 30 donde plantea y dice que Pablo vivió dos años en una libertad obviamente condicionada que le permitió visitar y la evidencia es el mismo testimonio de Pablo donde dice yo voy a llegar yo voy a llegar a Filipo voy a llegar donde Tif y Lemón y voy a llegar también hasta España Dios mediante la historia corta la historia desaparece al protagonista y no dice bajo ninguna circunstancia que en ese primer encarcelamiento en Roma fue martirizado el testimonio de los historiadores es que su martirio aconteció después del primer viaje es decir en su segundo viaje a Roma lo que esto quiere decir mis amados hermanos es que aunque nadie tiene la evidencia contundente de la paternidad de las cartas pastorales oiga el hecho de que usted y yo afirmemos que Pablo escribió la carta a Timoteo y que Pablo escribió la carta a Tito no le da derecho a nadie a pensar que somos ignorantes porque lo que es igual no es ventaja esa es la verdad entonces y en ese sentido yo molestando a Becky cuando no crean ella me molesta a mí lo que pasa es que ella no lo dice siempre que se para aquí ya no lo dice a lo admite a bueno también pues ella la dice sencillamente mira si pero este es el fenómeno de la teología el fenómeno de la teología es la capacidad de poder reflexionar y en ese sentido que bueno a mí no me crea ninguna preocupación yo leer un pasaje bíblico y ver que cree un teólogo que cree otro que cree otro porque a fin de cuentas lo que él cree es lo que él cree yo no tengo que leer como él ese es su criterio su análisis su conclusión ahora no podemos pensar que porque haya una diferencia en términos de la opinión el que difiere es menos inteligente que el que propone a la cual a mí por eso yo digo no me crea ningún problema a la realidad de una mala creada decir que el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo el apóstol San Pablo en su carta a Tito cuando lleguemos al cielo le pregunto como le preguntaría al jíbaro son verdad que tú escribiste eso o no pero ya te respondes bien queridos ya el 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 martes que viene eh 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 es 21 eh vamos a estar trabajando con un tema de aplicación eh pero no es que nos vamos a olvidar de Timoteo me gustaría trabajar con con dos con dos planteamientos más de eh por lo menos de de la carta de Pablo a Timoteo y a Tito también no vamos a hacer preguntas para que usted pueda llegar a Dios Señor gracias gracias por tu bondad y gracias porque nosotros juntos y nuestros hermanos que nos ven a través de la internet en tanto